¿Qué tal amigos de YouTube? Como siempre los saluda Alejo de Dovitis desde Buenos Aires, Argentina para el canal Tácticos y Estrategas. Vamos a ver una nueva partida, en este caso de un jugador clásico de dos clásicos. David Brostein, quien jugó a un match por el título mundial y empatara con Mikhail Botvinnik y Efwin Heller. Una partida muy interesante donde se va a demostrar no solo la combatividad de los dos sino también el talento. David Brostein inició con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y la defensa Nimso India. El negro si no hace la defensa Nimso India tiene como opciones buscar la defensa Benoni o con D5 buscar la defensa Gambito de Dama rehusado porque si el negro no hace ninguna de esas dos opciones el blanco llegaría a jugar E4 y armar un super centro con esos tres peones. Entonces alfil B4 evita E4, el blanco jugó a 3 y el negro si no come alfil por C3 el blanco va a ser E4. Entonces se da esta captura en Roque y la jugada F3. Esta variante Zaymich, el blanco se deja debilitar los peones para tener un gran centro y dos poderosos alfiles. El negro jugó D5 para evitar E4, el blanco toma y el negro toma con peón. También se puede tomar con caballo en esta posición. Atención, no solo con peón. El blanco juega E3, el negro hace alfil F5, las blancas caballo E2, el negro caballo D7 y acá caballo G3 era interesante pero David Bronsten juega caballo F4. El negro reacciona en el centro porque tiene que hacer algo de eso y acá había que ver una opción agresiva, difícil pero tal vez posible que era jugar G4 para empezar a hostigar ese alfil. Claro que es una opción de riesgo porque estamos abriendo la posición y con menos desarrollo. Entonces David Bronsten prefirió alfil D3 para acelerar el desarrollo, le comieron, tomó de dama y cuando le hicieron torre E8 jugó en Roque. La posición tras torre C8 luce pareja, el blanco ha perdido la pareja de alfiles, pero también es cierto que el blanco tiene posibilidades de armar rupturas en el centro. Preparar un E4 a futuro, pero acá David Bronsten es una jugada muy interesante como torre B1 porque si el negro hace B6, que podría haber sido jugada, ya no puede sacar bien la dama. Y yo creo que el negro debió haber jugado probablemente B6 en esta posición. Pero Heller, que también era un jugador muy talentoso y muy proactivo, jugó dama 5 entregando el peón. David Bronsten acepta el reto y ahora le juegan caballo B6, con lo cual la torre queda medio encerrada. Y eso es cierto, pero también, más allá de que la torre quede encerrada, hay una situación de que vamos a ver cómo el negro lo puede aprovechar. Entonces David Bronsten elige G4 iniciando el ataque. Fíjense que la torre está encerrada, pero el negro no puede jugar dama 6 porque le comen la dama. Entonces, una cosa es cuando una pieza no tiene buena retirada, pero es atacable, y otra cuando no es atacable. El negro juega H6, el blanco H4, y el negro abre la posición para atacar en la columna C. Y David Bronsten no pierde tiempo y juega G5. Acá hay una situación bastante difícil, porque si el negro jugara la lógica torre por C3, le hacen dama por D4. Cuando cambia peones y retira el caballo, que no se ve otra casilla que no sea H7 para no perderlo, la jugada G6 es un mazazo, porque amenaza al caballo, amenaza al peón, y si el negro osara comer, dama por G7 le está dando jaque mate. Noten ustedes el poder de la torre en C7, que todavía el negro no pudo capturar, y la fuerza que tiene esa torre en C7 porque está desde lejos mirando la fortaleza del monarca negro. Entonces en una situación que ya empieza a ponerse difícil, Heller decide entregar una pieza y juega D por E3. El blanco por supuesto come el caballo, y el negro dijo, bueno, yo toco la dama, tengo una serie de peones por la pieza, en cualquier momento puedo llegar a jugar E2, y también puedo llegar a jugar D4 y pasar la dama para el otro lado, pero, por supuesto que con cuidado, porque en H5 estaría capturada por el caballo de F4, pero David Drosten, que no tenía ni menos talento, ni menos audacia que Heller, justamente era de un estilo parecido en ese aspecto, tenía un as bajo la manga, pero no bueno, buenísimo. Yo no sé si ustedes han logrado detectar cuál es la jugada que el blanco tiene, porque el blanco tiene amenazada a la dama, pero puede hacer con jugar sobre el rey negro, a la torre que está en séptima, al caballo que está en F4, y por supuesto no nos olvidemos del peón de F6, que está cercano al rey. Como diría el maestro, el gran maestro postal argentino, Juan Sebastián Morgado, el peón en F6 está en casillas reales. Cuando él habla de casillas reales, está hablando de casillas cercanas al rey rival, en las cuales tal, Mijail Tal, el legendario gran maestro letón, del cual pronto hablaremos, tenía que, una especialidad para aprovechar y posicionar sus piezas sobre las casillas reales, es decir, las lindantes con el monarca enemigo. En esta posición uno esperaría que el blanco saque la dama, que siga teniendo ventaja por tener pieza de más, pero con algunos peones que la situación no fuera del todo clara. Ahora, sin embargo, David Brosten encuentra una jugada increíble como dama G6. Dama G6, lisa y llanamente, amenaza mate en G7. Y no hay forma de defender el mate en G7, que no sea comiendo la dama. Porque si saco el rey de F8, dama por G7 es mate igual, y si no, no tengo jaques, ni tengo forma de venir a cubrir esa casilla G7. En esta posición, directamente, Heller abandonó. Pero vamos a ver qué pasaba a dama G6. Frente a dama G6 dijimos, única jugada, F por G6. Y ahora, vamos a ver a la famosa torre que el negro dejó atrapada en séptimo y que se convirtió en un lobo depredador. El blanco jugaría torre por G7 jaque, y sea contra rey H8 o contra rey F8, la que ustedes elijan, caballo por G6 propina un mate buenísimo, buenísimo, donde la conjunción de torre, caballo y peón hacen un equipo fantástico para darle un jaque mate de lujo al rey negro. Fíjense que la máxima que alguna vez yo le leí al gran maestro Timan, pero que en realidad le han dicho muchos grandes maestros, que tres piezas unidas contra un rey solo deberían darle jaque mate, en este caso se da por completo. También podríamos considerar que el blanco atacó con la dama, solamente que la sacrificó para generar esta figura. Pero eran demasiadas piezas blancas apuntando al rey negro, mientras varias piezas negras, y si quieren acá le podemos enumerar estas tres, estaban completamente orientadas hacia otro sector del tablero. Por lo tanto, un jaque mate tremendo, inesperado y espectacular, sobre un jugador como es Fungheler, que no solo varias veces compitió en los torneos de candidatos al título mundial, sino que fue tres veces campeón soviético. O sea, uno de los grandes jugadores de la historia, que en este caso fue devastado por un ataque fulminante del talentosísimo David Brostein, uno de los jugadores con más talento de todos los siglos del ajedrez, y esto dicho por varios especialistas y colegas de él. Una partida espectacular, que realmente asombra, y que demuestra el potencial que tenía David Brostein, que cuando lo dejaban atacar, podía inventar cualquier cosa y dejarnos deleitados sobre el tablero con toda su magia para utilizar la táctica de una forma profunda, creativa y a la vez inesperada. Deseo que esta partida les guste, como siempre que les sea de utilidad, quedamos siempre a disposición de ustedes por las redes sociales, y desde ya los esperamos en nuestro próximo video de Tácticos y Estrategas en el canal YouTube. Les mando un abrazo, les habló Alejo de Dovitis, desde Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!